Eso es tuyo Tiene amarillo No, te fuiste solo, te fuiste solo, Seba Peña Tranquilo Yo me vine solo, pero es que hueon hay un equipo acá Ya estás solo, pues Quedan 25 enemigos activos, a matarlos a todos ¿Qué van aquí hueon? ¿Para qué se van? Marquen nuestros pulpas de encuentro Las aproximándose, zona segura reubicada Muerto Me mataron, pero me maté a caso del equipo completo, que es el equipo de 8 Así que voleamos nosotros, el que está aquí No, nos caga Vamos sin nube No, están ahí Definitivamente hostil Ahí vino, cuidado Definitivamente hostil Comprando Cuidado, te fuiste muy adelante, Feña No te puedo arreglar Cúblete con algo, estoy muy descubierto Va tío, uno Marca Marca Buena, buena Buena Luz Vente para acá, si querido Vente para acá Vente para acá Vente para acá Ataque aéreo de presión aliado en camino Cuidado Pero todo tirado aquí Ven nomás No lo veo, no lo veo Pide rápido el gas No se fue de aquí, se fue Subió No va a esperar Ah, los amigos vienen ahí Definitivamente hostil Ah, si está aquí arriba Tranquilo Ahí va Yo lo subo, yo lo subo Tengo que subir Tengo que subir Destino marcado Cagaron, cagaron, cagaron Se terminó Uh, a ti uno A ti uno Me pongo placa Conchito madre Conchito madre Voy a rotar para la derecha Uh, me paso por el lado Ahí uno Ah, no, en la mancha Buena, bueno Nice Mira, ya hay Once kills De esa onda Ya, quien tiene sensor O placa Nada O sea, caja de placa ¿Pero encaja de municiones? Ah, ahí arriba Mira, mira Ahí Ya, pirofilo Feofeño está bueno Aquí Metin que aquí puede bajar alguien Sí Voy a cerrar Ahí viene el gas Ahí viene el gas ¿Dónde estamos con agua del árbol? Sí Tengo un Un chato Mira, compraron acá En la caja Que eso van a ir corriendo para acá Ahora Mira, compró todo el culiao Son míos Son míos Hostiles entrando acá Vigilen el cielo Tiene... Compleo algo este, güey, compro uno, a ver Ah, uno, ataque de racimo Tengo Pena, güey, ven Lo tengo Cuidao, 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 cuidao Viene acá Tengo uno más abajo Tengo uno más abajo Puedo venir arriba Ahí están Oh, me marco Tengo uno más abajo Tengo uno más abajo Ahí está Nooo La E.P.7, no me falló No, no No, no Lo he visto, no Es que la dura Con las armas Con las E.P.7 Sí ¿La subiste? Bueno, antes es letal la arma de culiao Para este mapa, por lo menos Perfecto La tengo como a nivel... Se me cuida algo Pero... No, ya... Nivel 20, ya pega, ya Mira, este culiao sacó una E.P. Cacha, tres bajas 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 ¿Cuántas veces salió el hack culiao? Pasa la mano, bro ¿Cuantas veces moriste? Tres bajas No alcancé ni a cachar